Estamos listos, en sus marcas, listos a pastelerear. Queridos jurados, por favor, ¿qué están hablando? Que me tienen muy intrigado. Estamos conversando sobre cómo hacer para el montaje del croquembush, que es probablemente una de las partes más complicadas. El armado del croquembush, que es un cono de shoes bañados en caramelo, que es donde la mayoría de participantes se han quemado los dedos, estoy sugiriendo que primero bañen todas las tapitas, toda la parte externa de cada uno de los shoes, los dejen a un costado y luego simplemente bañen la parte de atrás del shoe para que se peguen en este cono y sea más fácil y no se quemen. ¿Qué buscas? Este bolso. A bolso. Como yo sé cuáles son mis debilidades, me voy a esforzar más. Voy a tener mi mise en place listo, voy a organizar todos los pesos, todas las medidas, todos los gramos, todas las cosas que necesito para en el momento que los necesite estén listos. ¿Cuál será el reto? A ver, yo creo que la shoe, porque la pastelera se conoce, creo, pero la shoe en mi vida me la ha presentado. O sea, creo que la shoe en la shoe va a estar el problema. Acá y se pone terno. ¿Cómo ven a los participantes de hoy para enfrentarse a ese reto? ¿Cómo creen, quiénes creen que tienen más posibilidades? ¿Cómo los ven en general? Porque la repostería suele ser el punto débil de muchos. Mira, yo diría que es claramente el punto débil de Tilsa. Si no, pregúntenle. Ella lo ha dicho más de una vez. Pero en este caso en particular hay una cuestión física. Esto del brazo no es poco. Realmente quienes estén más aptos para aguantar esta parte física de la preparación serán quienes mejor entreen o quienes entreen antes. Bueno, ojo que puede ser el punto débil o podía ser el punto débil de Tilsa Lozano los postres, pero la bola de oro fue la que le salió mejor, señores. Sí, estoy de acuerdo. Le salió muy bien y yo creo que ahorita ellos cuatro están tan enfocados y con tantas ganas de ganar esa olla que está para cualquiera. No me atrevo a decirte tal persona lo podría hacer mejor, tal persona, porque les puede ir muy bien. Y no te equivocas, Nelicita. De verdad, todos queremos llegar a alzar esa olla. Estoy muy concentrada, chicos. Ahorita no hay tiempo para estar haciendo palomilladas, ¿ya? En un ratito quizá. Ahorita no, déjame concentrarme, estoy pesando. Mónica Torres. Pilares. Qué curioso. Hoy día justo vamos a tener que hacer una torre. ¿Has tenido muchos momentos de frustración en esta cocina? Sí, claro. ¿Cuáles han sido para ti los más bravos? Sobre todo cuando siento que algo escapa ya de mis posibilidades, ¿no? Por ejemplo, concretamente un momento donde te has sentido muy frustrada. En el pollo oriental cuando el horno no lo cocinaba. ¿Cuál fue la clave para manejar la frustración ese día? Respirar. Respirar. Qué loco que algo tan cotidiano sea tan importante en la vida. Respirar. Bueno, ese es el punto que marca el inicio y el fin de la vida, la respiración. Respirar. Exhalar. Eso te va a ayudar a mantenerte en calma. No, mentira. Estoy más nerviosa. Te voy a entrenar, ¿eh? Te voy a entrenar. Mientras yo te digo lo siguiente, tú solamente tienes que respirar y todo va a estar bien. Mónica, quedan solamente 50 minutos. 50 minutos. Vamos, Mónica, sí se puede. Vamos, ¿ves? ¿Ves qué bien se siente respirar? Vamos, ahí. Tenía que cernir la harina una vez, pero por si acaso yo la cerní tres veces. ¿Cómo parqué que fui? El Kikito de casa. ¿En qué momento empezó todo este tema de la platita? Lo que pasa es que yo he sido omicio. Era omicio. Si bien éramos del inmaculado. Claro, claro, claro. Inmaculado no es un colegio así... Especialmente... Económico. Efectivamente. Pero éramos cuatro hermanos. Imagínate. Dios mío. ¿Y tú qué número de hermano eras? Era el primero. Y era omicio, Pésped, era omicio. O sea, cuatro hermanos. Era un desastre, era un desastre. ¿Puedes, entiendes? Entonces, para mí siempre la plata hacía un tema. Ah, hacía un tema. Hacía un tema. Claro, claro, claro. Entonces, yo en el mundo teatral he sido conocido como el... Ah, ya, como que era el codo. ¿Por qué crees que yo hago impro? Ahí está, ¿por qué? ¿Por qué hago impro? Porque el escenario no usa nada. Claro. Está vacío el escenario. No hay mobiliario. No hay nada. El escenario vacío, todo el alimento. Además, los improvisadores ni zapatos usan. Un zapato, descalzo, o sea, más barato que hacer impro no hay. Así me gusta, así me gusta. Por eso sé improvisar, por lo barato que es. Lo dije. Porque la impro, la impro, inspiración mil, inversión cero. Tilsa Lozano. Amigo Peláez. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? La cosa va. Bien, 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 bien. ¿Tú me bajarías un poquito el fuego a Peláez? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Para poder conversar así que se nos come nada. Cada vez que Peláez viene a mi estación, yo le pido algo. Y él lo hace. Cualquiera me mandaría ya saben dónde. Pero no, Peláez lo hace. ¿Has evolucionado ya con el tema de los postres? ¿Cómo te sientes? Parece que sí, pero bueno, o sea, o fue un champazo. Yo la verdad que nunca me sentí corredor, por ejemplo, runner, hasta que corrí una maratón. Ya ves. Ya ves. Y tú, bueno, ya, ya. Aparte de la práctica, ser maestro, Peláez. Ya tuviste tu bautizo en el tema de los postres. Me acabe en el brazo, ¿te acuerdas? También, también. Yo creo que ya has pasado suficientes postres y los has hecho lo suficientemente bien para quitarte esta idea de que no eres buena haciendo postres, ¿entiendes? Para que no me encajonen en esto. Efectivamente, porque yo pasaba por aquí siempre y tú me decías, no, es que a mí los postres no se me dan bien. Pero creo que ya has hecho un clic para decir, oye, los postres también se me dan bien. Eso, Peláez. ¿Sí o no? Vamos, Tilsa, claro que sí. Vamos ahí, vamos. Si lo ves allá como me lo mandas. Te lo mando. Muy bien, te lo mando. ¿Cómo lo vas? Muy bien. A ver, présteme un segundo, te quiero enseñar una cosa. Tienes que moverlo limpiando los bordes y moviéndolo así en todo momento. ¿Ves cómo se está formando esa película ahí abajo? Y mira cómo no se ha distribuido bien, todavía hay harina sin mezclar ahí, ¿te das cuenta? Ok. Entonces, es un trabajo enérgico y tratando de que todas las partes de la masa en todo momento tengan contacto con el acero caliente para que se vaya cocinando. Este músculo que me acaba de salir y no lo conocía, ya le puse el nombre. Se llama Shu. Ya, entonces, limpiando bien el borde, ese velo que se te está haciendo no trata de que no se forme más. Ya. Porque no te deja pasar el calor a lo demás de la masa. Es como si fuese un aislante eso que está pasando ahí. Ya, mira cómo tiene que ponerse así media sedosa y tiene que secarla tanto hasta que llega un momento en que tú puedas hacer así y sea una bola que toc, 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 se va para todo. Entonces, tienes que secar. Uy, cómo necesito una mano de un macho acá fuerte que me mueva la masa. ¿Qué? Se me empezó a pegar abajo, así que rápidamente hay que buscar soluciones. Así es la vida y así es la cocina. Si pasa algo, busca una solución. Rapidito nomás, cambiamos de olla. Mira, la mezclas y la bajas así también. Y que piensa que esto es como una plancha, todo en metal es una plancha. Y tú quieres que esté en contacto con esa plancha en todo momento. Y secar, secar, secar lo más que puedas hasta que se forme una bola que cuando hagas así, pase esto, pero que sea más bola. Mira, no se abra así, sea más dura. Más compacta. Como si fuese un puré de papa bien seco. Estos bracitos están, como ha dicho Nelly, hoy día tenemos bracitos de llenadoras de techo. Limpiando los bordes, yendo hacia abajo. Que toquen en metal en todo momento. Mira cómo se está yendo la humedad. ¿Tú quieres que esto se vaya? Sí, se vaya, ok. Para que puedas meter más huevo, así, pero al fuego. Y de vez en cuando una movidita así, mezclas todo, y de ahí lo ordenas otra vez. Y así vas a estar. Cuando te canses, cambias la mano. Pero mi izquierda es bien inútil. En serio, solamente uso la derecha. ¿Tú sabes cuántos años tiene Tilsa Lozano? Treinta tendrá, pues mi edad. Treinta. ¿Tú crees que tienes treinta? A ver, pregúntale, pregúntale. ¡Tilsa! ¡Dime! Yo no sé, pero me están mandando preguntarte tu edad. ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y un minutos quedan, señores! ¡Cuarenta y un minutos juntos son los que quedan! ¿Cómo va la cosa? Acá luchando a la Pepe Leicito. A la de Dios, a la de Dios. Bien, bien, bien. Mayra, le estás haciendo muy bien, Mayra. Yo ya te lo he dicho. Para mí eres la gran revelación de esta temporada. De verdad, de verdad. No sé en qué momento te convertiste en la gran revelación, pero lo eres. ¿Tú cómo te sientes con los postres? Bueno, la verdad es que nunca hago postres. Soy más de hacer mi comida... Ah, tú salado. Claro, pues saladita y mis cosas que voy a hacer, pero no postres. Pero vamos a ver. Bien, bien, bien. No puedo yo autosalotearme más. Eso, eso, con fe. Tengo que decirte todo, me va a salir de bien. Eso, eso, mentalidad. Lo estoy haciendo con mucho amor, así que va a salir. Mentalidad porque nadie te ha regalado nada, Mayra. Exacto. Uy, soy un inútil con la izquierda. De ahí me traen un masajista, por favor, ¿ya? Lo santo, voy a salir con un brazo. Dios mío, yo que ese día... El problema es que este va a salir gordo y este va a salir todo desnutrido. Sienten su brazo porque yo no... Yo ya no siento nada. Yo ya no siento nada, pero hace tiempo ya. De verdad que el corazón no tengo más frío que nunca. Bueno, ya no me enamoro porque ya mi corazón se ha vuelto bien fuerte. Ya tiene miedo a todas esas cosas, así que está bien blindado, preparado y ya no deja entrar a nadie, así nomás. Ojalá venga alguien en mi vida que valga realmente la pena y me valore. Mauricio, ¿dónde estás? En ese momento es cuando más necesito a Mauricio. ¡Mauricio! ¡Miau, miau! ¡Guau, guau! ¡La p***! Perdí un pedazo de masa. Dilsa Lozano. Ay, Peláez, ven, ven. Adivina, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no. Ya, pero rápido. Rápido, rápido. Pero me tienes que responder. Yo te respondo lo que quieras, Peláez. ¿Qué edad tiene Mayra Goñi? ¿Mayra Goñi? Sí, queda, 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 queda. ¿30? ¿Ah? ¿30? ¡31! ¡31 años tiene Mayra Goñi! ¡Vamos! ¡31 minutos son los que quedan! Sí se puede, vamos, vamos, ya estás. ¿Qué están diciendo? ¿Que tengo 30 y cuánto? ¿31? Uy, está loca la tilsa, yo tengo 25. Ah, ese es el tiempo que queda. Ah, entonces tengo 45. Ya está, esto es lo que tú quieres. Que se te forme un tacu-tacu en la olla. Así. ¿Ya? Ahora mándalo a la batidora. ¿Acá? Sí. Ponlo tú y déjalo que enfríe ligeramente y empiezas con lo del huevo. Listo. ¿Ya? Vamos, Cristian. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se vea como tacu-tacu para luego salga un profitedor. Ya, igual. Ya está. ¿Está? Sí. Ya está. Mándalo a la batidora con los ganchos, al toque, que enfríe un poco, que se entibie y ahí empiezas con lo de los huevos. ¿A la batidora? A la batidora. A esta de acá con los ganchos. Al toque, Moni, al toque. Ya está. ¿Ya? ¿Ves? Se te forma como un tacu-tacu. Yeah. Pegado, ya. Mándalo. ¿Qué hago? Mándalo ahí, que entibie y cuando entibie empiezas con los huevos, ya sabes, poco a poco. Bueno, vamos a dejarla descansar. Ay, de paso, yo creo que también podría reposar con mi masa. Me muero de sueño. Estoy agotada tantos días seguidos. Yo le hago aire a mi majestad. Ay, mi Nelicito, tan linda, oye. Quiero darte un abrazo, pero mejor no te incomodo. Ya, le falta muy poquito. Ya. Muy poquito. Gracias, Nelicita. Dale tres minutos y vamos. Gracias, gracias. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, llámemelo, jálamelo ese. Jálame, ven, 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 ven. O voy yo. Mira, Paul, ahorita mismo vas a dejar esa cámara tirada con la que estás grabando. Tírala en el piso y me vas a venir aquí a ayudar, porque yo soy tu favorita. Ayuda a mover con todas tus fuerzas acá, hermano. A ver, por todas las veces que me has dicho, este... Pero habla como tú. Ya, mi amor, muévelo, pero muévelo fuerte. Muévelo así. Ay, suena raro, suena raro. Ay, eso, mi amor, que te duele el brazo, porque a mí solita ya me duele, ya no lo siento. Ay, gracias, mi amor. Si quieres te doy un besito. Muah. ¡Ah! Le hablan como colombiana y ¡buf! Se activan los chicos, se activan, ¿ah? Dios mío, por favor. Oye, Paul, ven para acá. Ahí está, mi amor. Ser el paso, gracias. Mueve bien, Paul, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Acá está yendo la energía de todos mis camarógrafos mañucos, Paulcito. No, Mayra sí sabe utilizar sus beneficios. Gracias, hermano, gracias. Gracias, hermano. Espero que hayan dado buena vibra a esta masita, a todos mis compañeros. Espero estas manos hayan venido con todo el amor que me tienen aquí mis camarógrafos. Y le hayan dado la buena vibra a mi masita para que salga bien rica, ojalá no me lo hayan logrado estos. ¿Cuántos huevos vienen acá? Uno, dos, tres. No, 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 seis nomás. Siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. 15. 15 huevos vienen. Más cinco. Más cinco. Más cinco. No, 15, 20. 20, 20 minutos. Son los que quedan. Vamos, Mónica Torres, 20 minutos. No me... Sí se puede, vamos. Te gusta. No me va a pensar que no se contar. Te gusta. Mi mente está en la cantidad de cosas que estoy haciendo acá. Chicos, le puedo hacer un secretito, pero no le voy a decir a nadie porque mis compañeros son bien chismosos y de algo me tengo que diferenciar. Ya estamos en la final y ya no puedo decir mi secreto, pues sí o no. Le he echado canila, canila, para que tenga mi masa pastelera, un saborcito bien rico. Necesito hacer bien este postre porque esta es mi revancha. Quiero seguir, de verdad, en serio, quiero seguir. Estoy haciendo cosas que en mi vida siquiera había imaginado. Y eso me pone feliz. No, no, no es... Casi la mato, casi la mato. Confundí maicena por azúcar impalpable. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Estuve a punto de irme, a punto de irme. Confundí azúcar en polvo con maicena. Y ya estaba blanqueando, he blanqueado el lugar con maicena con azúcar. Me di cuenta justo antes de hacerlo con leche. O sea, de ahí ya no había paso atrás. Creo que me di cuenta justo en el momento preciso. He escuchado que por ahí el jurado está diciendo que no soy buena con los postres, pero es verdad, no soy buena con los postres. Pero mi bola de oro salió espectacular. Y bueno, pues tal vez el día les demuestre que sea presidente. Participantes, quedan 10 minutos, señores. Como el jurado es muy exigente a esta altura de la competencia, voy a colar mi crema pastelera para que no quede ni un grumito y quede así como agamusada. ¿Cómo vamos? Haciendo la pastelera. Ah, ok. Y la... Ah, ya temperaste, ya está todo esto encaminado. Sí. Ya temperaste, ya vino, ya entró y salió. Sí, ya está todo. Muy bien. O sea, vamos a llegar a presentar. Sí, vamos a llegar. ¿Cómo va, señor Isla? Ahí estábamos un poco complicados, pero creo que estamos. La pastelera es la que está complicada, creo, ¿no? Sí, está lindo. Ok, ¿vas a llegar? ¿Queda poco tiempo? Con tu confianza, claro que llegaré. Bueno, el que tiene que... Mira, estás temblando. El que tiene que confiar no soy yo, eres tú. Buena suerte. Javier, te digo una cosa. Tú hoy día me vas a ver hasta en tus sueños. ¿Cómo vas? Está mi masa chú. Chú, ok. Y acá estoy haciendo la crema pastelera. ¿Ya formó el punto B? Sí. Ok. Y acá está la crema pastelera. Nada, aquí es paciencia nomás hasta que tome punto. ¿Se ve bien? Está bajando. Está bien el fuego. Yo creo que sí, si está medio abajo está bien, te vas a demorar. Tienes que sí lograr que hierva nada más para que la maicena esté cocida, porque si no se va a sentir esta textura arenosa que hace desagradable la pastelera.